Minutos antes de las 4 de la tarde, un avión de Aeroméxico que cubría la ruta Durango-Ciudad de México se accidentó al momento de despegar en el aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango. Se trata de un avión Embraer 190, matrícula XA-GAL, con capacidad para 99 personas. El vuelo AM2431 tenía programado el despegue a las 15.15 de la tarde. El avión tiene una antigüedad de 10 años. Los 103 pasajeros sobrevivieron. Solo se reporta delicado a una persona, justamente el piloto. Vemos aquí ya parte de lo que es la cola del avión, parte del fuselaje. A las 15.30 horas, por apreciaciones de la torre de control, La aeronave, tras levantar el vuelo repentinamente, fue afectada por una ráfaga de viento que la hizo descender bruscamente y tocar tierra con el ala izquierda, desprendiéndose los dos motores del mismo. La aeronave se proyectó fuera de la pista, desplazándose sobre el terreno y quedando aproximadamente a 300 metros de la misma, permaneciendo en posición horizontal, lo cual permitió la activación de los toboganes. El vuelo 2431 de Aeroméxico comenzó maniobras de despegue 15 minutos después de lo programado. Previamente, una tormenta había afectado parte de la ciudad de Durango. La lluvia alcanzó 23 litros por metro cuadrado y el granizo afectó los hangares del aeropuerto. Ya se había despegado del piso, de la pista, repentinamente el avión cae. Al pasar yo por la pista ya de regreso, vi las dos turbinas ahí, a un lado de la pista. Quiere decir que el avión cayó en la pista. Yo sentí dos botes porque fueron dos golpes muy fuertes y luego ya el avión se iba sacudiendo de forma muy violenta hasta que se detuvo. Se deslizó pues largo tramo y ya cuando se detuvo me di cuenta que todas las maletas se cayeron. La señora y otro señor veníamos en clase premier. Según el gobierno estatal, los protocolos de evacuación funcionaron adecuadamente por lo que los 103 pasajeros lograron salir antes de que la aeronave se incendiara. El avión Embraer 190 cuenta con 10 años de antigüedad, pero recientemente había sido adquirido por Aeroméxico. Se fabricó en 2008, tiene 10 años de antigüedad, tiene operando con Aeroméxico 4 años, se incorpora a nuestra flota en 2014 y está, al igual que todos nuestros equipos, perfectamente mantenida. Su último servicio mayor se hizo en febrero de este año. La tripulación iniciaba, digamos, su jornada laboral en Durango, es decir, venía de un receso. ¿Cuántos heridos graves? 98 personas fueron atendidas en distintos hospitales públicos y privados. De ellas, 49 permanecían hospitalizadas, pero con reportes favorables, por lo que en breve serán dadas de alta. De gravedad, afortunadamente. ¿Qué están las dos? Están las dos pequeñitas, están estables. Una de ellas requirió collarín. La única persona que se reporta delicada es el piloto Carlos Galván Meirán, quien se encuentra grave, pero estable. El capitán está siendo operado. Lo que sabemos hasta este momento es que no son lesiones que ponen en riesgo su vida. Todos, el 100% de los gastos que significan a partir de este evento, todos los va a cubrir Grupo Aero México. El 100%. Bueno, tremendo lo que se vivió allá en el aeropuerto.